75 galerías de 14 países con una fuerte presencia de Argentina, México, Colombia y sobre todo Portugal. Acudimos a la tercera edición de la Feria de Arte Contemporáneo y Mercado, SUMA. El arte viaja y cruza fronteras, los artistas no siempre obtienen las visas. Por ejemplo, el artista de Congo que yo he traído a la feria no ha podido conseguir un visado para estar aquí hoy. Todo el arte es muy, muy, muy particular. El arte es como un punto que se vuelve universal. El euro norteamericano centrismo en el mundo del arte va próximo a acabar. Especialmente en los últimos 20 años en Europa se han abierto museos y colecciones importantes al arte primero de Latinoamérica, después de Asia y ahora hay un interés enorme en el arte africano. Portugal en particular ha tenido una relación muy estrecha con la cultura de Angola, Mozambique, Cabo Verde, que son sus excolonias. Las galerías portuguesas tienen una extraordinaria sensibilidad a la hora de mostrar arte africano. Creativamente, Portugal está en un momento extraordinario. Es verdad que quizás su mercado interno sea más reducido. La gente sin arte no vive. No sé si puede o no puede, pero no vive. El arte ha entrado a formar parte de nuestra vida. Estamos en la era del capitalismo estético. El suma presenta obras de un abanico entre los 250 euros que puede costar un papel de Orita Sherry y los prácticamente 300.000 que tenemos con un chirino ahí al lado. La gente sin arte no vive. No parece ser una Sheila enuffy pero esta no vive en sus camisas. La verdad que es este video que hay que corregir y ¡hieron para hacer disfrutar de los Jamie! Complet gardens